Les quiero recordar algo importante del algoritmo tradicional. No estoy explicando todavía los ejercicios. Estoy explicando las claves que debe uno trabajar. Tanto en la multiplicación como en la suma. Dentro del algoritmo tradicional es importante que ustedes cuando obtengan dos cifras en un resultado, el valor que tengan a la derecha, que son las unidades, lo escriben y el valor que tengan a la izquierda, que es la decena, lo llevan. Veamos. Imagínense que estoy iniciando esta multiplicación. El 7 lo multiplico por el 6. Eso me va a dar 42. Como da 42, no voy a escribir el valor completo. El número que está a la derecha, que es el 2, lo dejo escrito. Y el número que está a la izquierda, que es la decena, que es el 4, lo debo escribir arriba. ¿Dónde? Ya lo expliqué que en la siguiente cifra, que es a multiplicar acá. Ese valor se sumará después. En la suma es lo mismo. Si aquí sumo 4, queda 4. Luego sumo 9 más 7, nos da 16, pero no se escribe el 16. No. Se escribe el valor de la derecha de ese 16, que es la unidad. Y la decena, que es el 1, me la llevo. ¿Para dónde? Para la siguiente columna de la suma, que sería acá. La puedo escribir aquí encima, pero no hay espacio. Y ahí sumaría ese 1 a la siguiente columna. 1 que llevo, más 1, 2. Más 2, nos da 4. Y esa es la manera correcta de hacer los ejercicios. Espero les guste. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!